La muerte instantánea Muerte instantánea sufrió el conductor de un camión que ayer pasado el mediodía chocó con un poste en plena ruta 5 Sur en la entrada a San Fernando. La víctima de este nuevo accidente con consecuencias fatales que se registra en la región de O'Higgins fue identificado como Ricardo Antonio Roa Larcón de 50 años con domicilio en la comuna de Quinta Normal. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 130 de la carretera 5 Sur frente a la localidad de Miraflores cuando la víctima se desplazaba en dirección al norte y por causa que se investigan perdió el control del pesado vehículo saliéndose de la pista de circulación chocando con un poste para luego terminar en una cuneta. Al parecer al momento de estrellarse con el poste el cuerpo habría quedado aprisionado falleciendo en forma instantánea. Carabineros del retén Roma y de la tenencia Carteras Colchagua se hicieron cargo del procedimiento policial mientras que bomberos de la segunda compañía de esta ciudad del rescate del fallecido. Las causas que habrían originado la tragedia se desconocen aunque no se descarta el exceso de velocidad. El tránsito en ningún momento se vio alterado puesto que los vehículos que se dirigían al norte ocuparon la pista poniente de la calzada con bastante precaución. Los antecedentes del accidente fueron puestos ayer a disposición del fiscal de turno de esta ciudad, Gabriel Mesa. ¡Suscríbete al canal!